Para el que no sepa lo que es una ñora, ¿vale? Una ñora es un tipo de pimiento que no crece más que esto, ¿vale? Son pequeñitos, son rojos y normalmente se consumen secos, ¿vale? Tú estos pimientos cuando están así como este, ya lo veis que está empezando a arrugarse Los pones en una cuerdita del rabo y los cuelgas en un sitio oscuro, ¿vale? Que no le da luz y seco Y esto se empieza a arrugar, a secar, secar y queda como cuando compramos una guindilla, ¿vale? Este pimiento se suele consumir así porque luego lo hidratas, ¿vale? Cuando están secos, los compras secos los hidratas y le usas solo la carne del pimiento Y te da un gusto pues muy tipo al pimiento choricero, no sé también si sabéis lo que es Pero este tiene un sabor bastante más rico El choricero es más fuerte, este es más suave, más... El sabor del pimiento pero más fuerte Pero también se pueden hacer como las voy a hacer yo hoy Que es una receta que me ha dado mi tía No es la primera vez que las voy a hacer porque no se había hecho nunca tampoco Pero bueno, voy a hacerla Y voy a usar pues los más grandes Porque los otros dos chiquititos, estos los voy a secar Para poder usarlos pues comas después de bastante tiempo Lo que tardan pues a lo mejor un mesecito o un poquito más en secar Así que voy a usar estas cuatro Y eso es una explicación que os quería dar, ¿vale? Porque me imagino que a lo mejor gente que no sea de España O gente de España y no sepa También se puede hacer con pimiento que sea más pequeñito, ¿vale? Esto es todo el amarillo que es más pequeñito También lo puedes hacer con ese si quieres Pero bueno, yo lo voy a hacer con llora porque me gusta el sabor que tiene Así que a la explicación vamos a seguir con la receta Mirad que pedazo de ajo Nunca había visto un ajo tan grande Bueno, lo primero que vamos a hacer es Poner nuestros huevos a cocer ¿Vale? Ahí estoy esperando que hierva el agua Y poner a pochar la media cebolla con el ajo Yo he echado solo uno, que ya habéis visto anteriormente que pedazo de ajo Si no, pues echar, si tenéis de tamaño normal, echar dos o así, ¿vale? Depende también de los señores que vais a hacer Yo ya habéis visto que os he dado la receta para cuatro Obviamente si vais a hacer más o menos, pues cambian la cantidad de producto Así que bueno, voy a pochar esto Esto dejadlo pochar lentamente, ¿vale? Mientras más pochado esté y un poquito así doradito Sabéis que la cebolla más rica está Así que esto lo pongo a fuego lento que se vaya haciendo Y ya me está pasando a dormir el agua Así que voy a echar los huevos para cocer Vale, una vez que tengas la cebolla así doradita Vamos a añadirle la carne Yo esto no lo he usado en mi estilo Añadiremos la carne, perejil, sazonaremos Y yo voy a usar este tomate, que es el que más me gusta Y es de 570 gramos Yo voy a usar pues la mitad, más o menos, ¿vale? Porque la otra mitad la voy a usar para la salsa Entonces, tú echa a medida de la carne que vayas a usar Si bajamos un kilo, pues obviamente casi vas a tener que echar el bote entero Solo para la carne que quede Voy a cerrar la campana un momento Eso es mi gata Que quede jugosita la carne, ¿vale? Date cuenta que después vas a añadirle los huevos Entonces que quede un poquito demasiado seco Así que voy a añadirle la carne, el perejil La sal, un poquito de pimienta Y vamos a cocinar la carne Los huevos ya los tengo Así que voy a sacarlos, enfriarlos Y los voy a picar para añadírselos posteriormente a la carne Una vez que tengamos la carne cocinada Vamos a añadir nuestros huevos partidos Y vamos a dejar que enfríe un poco Para no abrasarnos rellenando las ñoras Y vamos a empezar con la salsa Vamos a poner el resto de la cebolla, la mitad Y el ajo a que poche igual como se ha hecho para las ñoras Aquí tengo la carne de las ñoras ya reservada para que enfríe un poquito Y mientras lo que vamos a hacer es limpiar y vaciar nuestras ñoras Le vamos a dejar esto para que sea la tapita ¿Vale? Como un sombrerito Le voy a cortar un poquito el rago porque está muy grande Y la voy a vaciar Y es lo que vamos a rellenar Así que mientras se empieza a preparar la salsa Vamos a vaciar las ñoras Cuando la cebolla esté a medio cocción ¿Vale? A medio cocción y la ajo Le vamos a añadir una cucharadita de pimentón Voy a poner un paño de la cámara El tomate Y yo ahora le he hecho lo que es este bote de agua Más una cucharadita de harina ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí tengo una cucharadita de harina El pimentón, el tomate El bote de agua Y ahora vamos a dejar que se vaya haciendo la salsa poco La harina es para que espese Si veis que os queda todavía líquida la salsa Acá lo tenéis que espesita Le echáis todavía un poquito más de harina ¿Vale? Y mirad, yo ya tengo mis ñoras Tener cuidado de dejar su sombrerito ¿Vale? Para cada una Porque si no luego Esta vez falta cortarle un poquito el rabo Y aquí también Le voy a hacer un bote Así que voy a ponerme a rellenar Mirad, las he cambiado de cajuela Las he puesto de esta tía Son más esténsita pero más alta Para que me las cubren ¿Vale? Porque la otra no me las cubría Entonces yo te voy a poner como este Es más esténsita más alta Y es totalmente muy bien Así que ahora vamos a meter aquí Media hora Bueno y este es el resultado de la ñora Cuando lo sirváis Pues obviamente le quitáis los palillos Para que no quede feo Y bueno, pues así queda Aquí está rellenito con la carne Su tapa Y su salsa Y bueno Esta receta es Ya lo veis Súper fácil Súper buena Y la verdad que llena bastante Así que esto ha sido todo el vídeo Sobre a tus ñoras ballenas Ya sabéis Dedito arriba Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos muy pronto Con muchas más cositas Chao